Estamos en un nuevo punto de la ventanilla única de servicios, inaugurado hace poco para brindarle mejor atención a toda la ciudadanía. Ya vengo a hacer la inscripción del RUNS en la ventanilla única de servicios y la experiencia fue increíble, es muy fácil, se ingresa a través de la plataforma. Acabo de venir acá a la ventanilla única de movilidad, acabo de expedir la licencia de conducción, la verdad que el proceso fue bastante rápido. Hice mi licencia de conducir acá en la ventanilla única, muy buen servicio. Me llevé una buena sorpresa porque la cita la pude sacar el mismo día. Estamos en una cosa que le habíamos prometido a los bogotanos y era respetar su tiempo, que hacer sus trámites de tránsito y transporte sea fácil, bueno, bonito, barato, en un solo lugar, bien atendidos, con toda la comodidad. Las citas las están dando de un día para otro, es supremamente sencillo, es cinco minutos el trámite, no se demora nada más. Y una de las gratas sorpresas es las instalaciones, está todo bien organizado, no conseguí filas ni con gestión y el proceso fue bastante rápido. Más de 2 millones de personas se verán beneficiadas, esta es una gran apuesta para servirles siempre a la ciudadanía. Estamos muy contentos de anunciarles que llevamos 75 mil trámites prestados en estos 15 días, 3 mil trámites de manera digital y seguimos transformando la ciudad. Para que su empresa no pierda su tiempo, agenda una cita, no es que llega por sorpresa a ver si se va a demorar una hora, se va a demorar media hora, agenda su cita, aquí lo reciben, se demora muy poquito tiempo, todo lo puede hacer aquí. Y felicitaciones y bienvenidas a Ventanilla, que es la ventanilla única de servicios de movilidad. ¡Gracias!